Y on the Maya game y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual como vieron en el título y miniatura les traigo la mejor clase para la QQ9. Debo decir que me sorprendió lo bastante que reviente esta arma cuando la empecé a probar y buscar los mejores accesorios, así que les dejo el gameplay con la clase más adelante y algunos tips en batalla. Empecemos. ¡Gracias! Eventualmente ¿Ready? ¡Gracias! 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 ¡Changing back! ¡Cover me! ¡Reloading! ¡Gracias! ¡Changing back! ¡Airdrop has been delivered! ¡Watch out! ¡G-90 incoming! ¡No! ¡Gracias! ¡Airdrop has been delivered! ¡Airdrop has been delivered! ¡Airdrop has been delivered! ¡Gracias! ¡Vaya! 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 ¡Reloading! ¡Cover me! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!